Tengan un buen día mis, tengan un buen día mis lindos y bellos suscriptores, pues aquí les estoy mostrando yo, que fíjense que yo el lunes y martes no voy a ir a, no voy a, hoy estos días más bien va, no voy a subir videos, por el motivo de que ayer fui donde el doctor y me dijo de que ya a mi se me había subido mucho el colesterol, la presión y la mala circulación de la sangre, verdad, pero entonces me dio pastillas, me dio, me recetó pastillas, verdad, para el colesterol, pero yo no estoy acostumbrada a tomar pastillas para el colesterol, señores, yo aquí tengo mi medicina, dándole gracias a Dios, lo que pasa es que me he descuidado mucho, he comido grasa, he estado comiendo mucha grasa y ahí está, y la medicina no me la tomo, no porque la medicina yo la tengo ahí en la calle, señores, ahí en el montecito y todo, no como les digo, yo me he descuidado mucho de mi salud, bueno, pero ahorita voy a hacer esta mi sopa de arroz que el doctor me recetó, porque no tiene grasa, pero miren como está, solo el arroz, no, no solo el arroz, aquí tengo, le voy a echar morita y le voy a echar papitas, miren, ahí tengo la papita, miren, ahí tengo la papita y la cebollita, verdad, bueno, pero como yo les digo a ustedes que les estoy enseñando que lunes y martes, posiblemente no, posiblemente empiece a subir videos, pero ahorita no, este lo estoy haciendo para darles a saber a ustedes que mañana, sábado, domingo, le voy a dar reposo a esta enfermedad, pero el lunes, así como me sienta, yo voy a salir, porque también estar en la casa, yo me deprimo, me deprimo y es donde las enfermedades se me apoderan, verdad, y que del mismo colesterol, mis señores, del mismo colesterol, se me, me duelen las canillas, me duelen la cabeza y se me empañan los ojos, verdad, entonces por eso no quiero salir estos dos días, voy a conseguir mi remedio hoy en la tarde y me lo voy a tomar hoy, mañana y pasado, yo sé que el lunes, yo voy a estar como nueva, verdad, primeramente Dios, todo se me va a quitar, vea, el estrés también me está molestando, la mala circulación de la sangre también, pero el doctor me recetó estas pastillas, miren, las aspirinas, miren, la mitad en la mañana y la mitad todos los días, verdad, por 10 días, voy a tomar 5 pastillas por 10 días, pero tengo que tener mucha, mucho, mucho cuidado, va, por uno arañón, por una cortada, porque también él, eso también me lo dijo, va, que no, que si usaba cuchillo o alguien fuera a buscar leña, verdad, y llevaba algo cortante, pues, que tuviera cuidado también, va, porque la sangre se arrala y todo eso también porque el mismo colesterol me está dando todo eso, señores, la mala circulación de la sangre, pues, pues, me siento bien mal, pero, como les digo, verdad, ya para el colesterol él me dio la medicina, pero no me la voy a tomar, yo sé la medicina que puedo tomar acá, verdad, porque alcoholos químicos a mí no me gustan, verdad, porque daña más la salud, y la depresión, pues, primero Dios el lunes se me va a quitar, porque voy a salir a la calle, primeramente Dios, no pierdo la fe en Dios, y que este dolor de cabeza también se me quite, y, verdad, dolor de canillas, con lo mismo, porque el mismo colesterol me está dando muchos problemas, muchos problemas, por eso le voy a dar tres días de dieta, a estos tres días de dieta voy a tomar, ahorita voy a hacer sopita de arroz, mañana, si Dios me lo permite, voy a salir, ahí no más, tal vez pasa un verdurero, voy a comprar la verdura, verdura zancochada, que eso no me llena, señores, porque uno, la tortilla me la ha prohibido el doctor, tortilla caliente, debe ser tostada, y una tortillita, señor, una, y entonces yo de eso me voy a morir, verdad, del hambre, yo me puedo morir, pero bien, como les digo yo, aquí estoy siempre con ustedes, y dándoles a saber, verdad, de que no van a haber videos, ni sábado, ni domingo, tal vez lunes en la tarde voy a ver si saco unos, por ahí, primeramente Dios, verdad, porque estamos muy fregados, muy bajos, y ustedes saben lo mejor, como, como estamos pasando, y como, la estoy pasando, por más bien, verdad, por el estrés, por el polesterol, por los nervios, a mí, todo me está molestando, por ahora, señores, por ahorita, no me siento bien, me siento de caída, y a saber, no sé, pero bien, no estoy bien de salud, pero ya me voy a poner bien con la medicina que el doctor me dio, verdad, me recetó, más bien dicho, me recetó, pero yo, como les repito, yo no voy a comprar la medicina, no por caraba, sino que porque yo, los químicos, no me gustan los químicos, no me gustan mucho, pero yo sé, que la hierbita que yo uso, esa me lo baja bastante, porque bastante me lo bajó la vez pasada, y primeramente Dios, yo tengo fe, en Dios, y en esa medicina de monte, de, así, natural, va, se me va a quitar, y la de, la, la mala circulación de la sangre, sí, señores, esa sí me voy a tomar la aspirina, porque me siento, que cuando la sangre no me funciona, siento que ya voy a caer con porrazo, viera que feo es eso, horrible, no se lo deseo a nadie, y, bueno, este video es cortito, solo para decirles mi almuerzo que estoy haciendo ahora, mañana voy a ir a comprar la verdura, primeramente Dios, ¿verdad?, solo dos días o tres días le voy a dar, señores, porque yo me siento mal de estar tan bien en la casa, ay, yo me siento mal, así es que saluditos y bendiciones para todos, espero que este video, pues, lo vean allí, va, y me, y me entiendan, porque no voy a subir videos, señores, porque es la verdad, no estoy bien de salud, me siento mal, muy mal, pero con la bendición de Dios y la medicina que voy a tomar, se me va a quitar primeramente mi Diosito lindo, saluditos y bendiciones para todos, y hasta el próximo video, feliz viernesito, y que Dios me los bendiga, y me los cuide, y me los aguarde a todititos.